La bendición del dinero Esta es una fórmula metafísica que te servirá para que cada vez que llegue dinero a tus manos, lo puedas transformar en un capital que se incrementa por sí mismo. Ponlo en práctica cada vez que recibas tu sueldo o ingresos, cada vez que percibas un préstamo, cada vez que llegue a tus manos dinero, a través de una herencia, la resolución de un juicio, etc. En cualquiera de estas situaciones, debes tomar el dinero entre tus manos. Te invito a que pauses el video y tomes entre tus manos algo de dinero. Pueden ser billetes, monedas, lo que tengas relacionado al dinero y repite la siguiente oración conmigo. El amor divino a través de mí te bendice para que en mis manos te multipliques y también en manos de quien me lo dio. La gracia de la divinidad bendice y multiplica todo lo que tengo y todo lo que doy. El amor divino a través de mí te bendice para que en mis manos te multipliques y también en manos de quien me lo dio. La gracia de la divinidad bendice y multiplica todo lo que tengo y todo lo que doy. El amor divino a través de mí te bendice para que en mis manos te multipliques y también en manos de quien me lo dio. La gracia de la divinidad bendice y multiplica todo lo que tengo y todo lo que doy. Gracias, gracias, gracias.